Morena ya dio a conocer la lista de sus precandidatos a las 16 alcaldías. Veamos quiénes son. Alejandro, comenzamos por las mujeres candidatas de este partido político, porque Clara Brugada va por Iztapalapa, demarcación que conoce perfectamente. Pati Ortiz, la alcaldesa más joven en llegar al poder aquí en la Ciudad de México, hará lo propio en la Magdalena Contreras. La lista sigue con Gabriela Osorio, quien buscará la alcaldía de Tlalpan. Dolores Padierna, una política bien conocida, está metida de lleno para llevarse Cuauhtémoc. En Tláhuac, la elegida es Adriana Guadalupe, Judit Vega va por Milpa Alta, Paula Soto en Benito Juárez y Evelyn Emparra en Venustiano Carranza. La terna de candidato se quedó de la siguiente manera, ve usted. Vidal Llerenas competirá por un nuevo gobierno en su natal Azcapotzalco, Víctor Romo intentará darle continuidad a su trabajo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Eduardo Santillán va por Álvaro Obregón, Armando Quintero lo hará por Iztacalco, Francisco Chilli nuevamente se postulará en Gustavo Amadero, José Carlos Acosta en Xochimilco, Roberto Candia en Guajimalpa y Carlos Castillo busca el gobierno de la alcaldía de Coyoacán. Aunque en Jalisco no habrá elecciones para gobernador, tendrá una de las más interesantes, porque se espera que el próximo 6 de junio acudan 6 y medio millones de jaliscienses a votar para elegir 20 diputados federales, 125 presidentes municipales, 20 diputados locales de mayoría relativa, 18 más de representación proporcional y 1.464 regidores y 125 síndicos. Todo eso en Jalisco. Y Jalisco hoy en día es, digamos que un bastión naranja. ¿Por qué le digo esto? Y es que el partido Movimiento Ciudadano es la fuerza política que mantiene las riendas del poder en esa entidad. Para el próximo 6 de junio pues estarán en juego muchas, muchas cosas. De acuerdo con especialistas electorales, Morena podría ser esta vez el principal partido a vencer en los próximos comicios del 6 de junio. De los 125 municipios que conforman al Estado de Jalisco son 10 los que están en el área metropolitana y estos serán los principales a disputarse por las distintas fuerzas políticas. Entre estas demarcaciones están Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto también están en estos municipios, Juanacatlán, Ixtlahuacán, Acatlán, Zapotlanejo y desde luego Guadalajara, la capital del Estado. Y veamos quiénes comienzan a perfilarse ya como aspirantes a dirigir la capital de este Estado de la República. Por el Partido Acción Nacional se perfila el exalcalde, Fernando Garza. Por el PRI se encuentra Sofía Garza Mosqueda. Por Morena está el empresario Carlos Lomelí Bolaños. De Movimiento Ciudadano, el contendiente podría ser Ismael del Toro, actual presidente municipal de Guadalajara y quien podría reelegirse. Y el nuevo partido político estatal Hagamos se ubica con el aspirante Tonatiuh Bravo. Cabe señalar que Jalisco cuenta con tres fuerzas políticas estatales de nueva creación. Hagamos partido ligado a la Universidad de Guadalajara, Futuro 21, cuyo antecedente fue el movimiento conocido, usted se acuerda, como Wikipolítica, que postuló a Pedro Kumamoto como diputado independiente. Y finalmente el nuevo partido, pues el nuevo partido estatal es Somos. En materia de diputaciones federales, las dirigencias nacionales del PRI, el PAN y el PRD confirmaron que en Jalisco sí formarán parte de la alianza Va por México, por lo que presentaron ya a sus 20 candidatos, entre los que se encuentran el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña, el PRIista Jorge Arana y la PRDista Verónica Juárez Piña, entre otros. En Tlaxcala se anunció que los habitantes del estado, los tlaxcaltecas que residan en el extranjero, no podrán votar. Vamos a los números. Lorena Cuellar Cisneros, de Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Solidario, está muy lejos de su siguiente competidora. Tiene 40% de las preferencias y si las elecciones fueran, hoy se convertiría en la nueva gobernadora de Tlaxcala. Anabel Ábalos del PRI, PAN, PRD, Alianza Ciudadana, Partido Socialista, bajo dos puntos, se coloca en 18.9%. Una posible candidatura independiente apenas rasca el 10%, mientras que el voto indeciso es alto, casi 24% allá en Tlaxcala. Ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos, urna y ya, urna y ya. Maca Carriado, veamos lo que nos preparó para esta semana. Muchas gracias, Cachito. Bueno, y esta semana, otra vez, la realidad, híjole, pues nos dio muchas cosas de que, pues, reír para no llorar. Y es que Vivi Gaitán, de Chicago a Ocoyoacac. Sí, ella decidió que era una muy buena idea ir a registrarse por el PAN para ser la alcaldesa de Ocoyoacac, Estado de México. En serio, ¿qué estamos pagando? ¿Qué es este castigo? Mejor que siga de youtuber, ve lo que hace en YouTube. Y no está de más encomendarse... Encomendarse... A que nuestra paella triunfe. Triunfe. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que estén aquí acompañándonos. Les quiero presentar, muchos de ustedes ya la conocen, pero ella es Mari. Todos los días tiene una receta nueva. Además de todo eso, es mi suegro. ¡Ay, Mari! Estás desatada, ¿eh? Y finalmente también, Cacho, después de tantos días, semanas, diría yo, de suspenso, Lupita Jones ha respondido. O no, porque no dijo ni no, ni sí. Pero se echó, se echó, híjole, un discurso digno de una Miss Universo como ella. Esto fue lo que dijo. Nada más le faltó decir que cree en alcanzar la paz mundial. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de frente y con absoluta sinceridad, como siempre lo he hecho. Es un proceso que necesita mucho análisis, también en tema de mis proyectos profesionales, de mis proyectos personales. Baja California debe estar más posicionado en el mundo para despertar su potencial. Así, esta mujer que ha discriminado a otras mujeres por ser demasiado flacas o gordas, por ser demasiado altas o chaparras, en fin, por cualquier cosa, ahora quiere gobernar para todos, aunque pues todavía no ha dicho si acepta o no. Y para que esta contienda electoral siga con la lluvia de estrellas de medio pelo, pues también el comentarista Enrique Garay se sumó a las filas de Morena porque él quiere hacer todo por Whisky Lucan. Y es que dice que todo empieza por la colonia. Pues sí, recordemos cómo nos presumió su colonia. Perdón, 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 pero a mí no se me olvida. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Acuérdense, urna y ya.